pero el maldito frax no se que hace aparte de no dejarse un puto detalle por supuesto es que es una cosa te comen a mitad la cpu por lo menos y luego el renderizado ya ni te cuento venga que ya llego venga vamos iría por ahí pero me voy a encontrar con unos imperiales que me quieren pegar porque son muy pesados porque están transportando un fugitivo bueno en realidad no me quieren pegar pero es que acabo liándome de hostias siempre con ellos porque es que me caen muy mal esos en concreto eh mira que luego me aligo los imperiales porque Ulfric me cae como un tiro en el culo también el general Tulio por lo menos me parece listo pero es que el Ulfric es más tonto lo siento por los amigos de los capas de la tormenta pero es que a mi me caen muy mal bueno la verdad es que no me cae bien casi ninguno pero pero bueno mientras no me peguen espadas en estos flechazos en el culo como Fendal me da exactamente igual si son simpáticos y me ayudan genial venga gigante ya te de hostias con Lidia y con estos no Lidia aparecen ahora sabes me voy a tener que dar me voy a tener que abrir yo la cabeza porque no está siendo congelado el maldito gigante en serio te maldigo tú pegales a ellos a mi no ahora que me digan que lo he hecho bien venga dímelo venga dímelo venga dímelo te manejas bien creo que podrías ser un buen hermano mira no te voy a responder porque ya me lo conozco pero estos te invitan a formar parte de los compañeros vale ven a Yorbas que reconviértete en uno de los compañeros eh matatas y tal yo voy a recoger los las coles voy a dejar de grabar porque esto es un coñazo así es que voy a recoger las coles ya lo hablamos bueno ya he recogido las coles y quiero enseñaros como lo que digo no es mentira es que hablar con este tipo y decirle oye vendo coles y te dicen que eres honesto y además me dan 108 de oro ves que bien por 54 coles de mierda que que he hecho guardarlas en el puto inventario desde que he empezado a recoger 5 segundos esto y ya está y tengo 108 de oro de gratis luego también cosas que hago de vez en cuando también para ganarte dinero y ahora que tengo la animación más rápida es cortar leña cortas leña para la... ahí en una en este de cortar leña que hay ahí al lado y ya está y te sacas solo osea te sacas un poquillo de oro ellos te pagan indefinidamente y te puedes comprar un caballo por ejemplo o te puedes pagar pues lo que no he podido pagarme ah que guay están los cajitas aquí eso mola los cajitas molan porque tienen cositas guays y además creo que tienen creo que tengo un mod que le mete cositas más guays todavía a ver ves como por ejemplo esto ring of candlelight mira este ring of fire mola mazo porque te pone como una especie de capa de fuego alrededor y mola mazo porque vas con la capa de fuego ahí en plan penes y tal a ver de flame cloak ves te pone una capa de fuego te pone una capa de de hielo lo que quieras y pega leches además a los enemigos y está muy bien porque vas constantemente y no te cuesta dinero pero claro ah mira este está barato lol pues me lo pillo se acabo a ver collar de oro estos son unos timadores de mierda estos no hay que venderles nada no timadores pero es que me da igual al final collar de oro vamos a ver donde está si me lo he pillado ah aquí está y me pone una capa de hielo esta puta madre y voy con una capa de hielo a otros sitios a ver es un poco poñazo pero te la puedes equipar y desequipar por ejemplo a ver y el anillo lo pongo en el 9 por ejemplo no en el 8 y me lo voy quitando y poniendo según quiera cuando entro en combate me pongo el 8 y ya está y no tengo ni que gastar mana en ponerme una capa ni ser destrucción mayor ni tampoco gano destrucción pero oye es divertido llevas una capa de hielo y vas ralentizando a todo perro pichi está barato joder eso sí que está roto eso está muy roto pero bueno vamos a dejarlo ahí intensidad si las ciudades permanecerán cerradas pues yo he visto a un dragón que si que si tú subeme la elocuencia y cállate ahí perfecto lol sube 12 de 7 a 12 ah no de 7 no 7 era mi nivel estoy gilipollas bueno yo creo que igual white run tampoco la carga venga anda cárgalo tú puedes venga ordenador si eres el mejor no no lo carga dios mio lo que ha tardado en cargar ni te lo explico bueno como veis white run está rara si son muchos mods metidos en white run porque white run es la ciudad que más han decidido toquetear los los tipos estos los modders en general entonces hay joder que lagazo me ha dado está lloviendo además y es que bueno el es de lo que más han decidido toquetear los los modders y la verdad es que de mezclar el sexy los sexy que se llaman así la saga de los mods se llama sexy el nombre de la ciudad y este es sexy white run sexy white run mezclarlo mezclarlo con beauty white run que es otro otra saga de mods que son creo que son beautiful white run y beautiful rifter no tiene más me llaman otra vez bueno un segundito putos de yastel en serio pfff bah penecital emmm como iba diciendo eso mezclar esos dos mods los de beautiful white run y el de sexy white run la verdad es que da unos resultados de puta madre ah y por cierto mira este también es otro mod se llaman pets of skyrim y mirale es que graciosos y su gatito mirale bueno son un se buguean mazos los bichos porque en teoría este tiene la animación de un tigre vale pero bueno pues como comprenderás se comporta como si tuviese el triple fuese el triple de grande pero aún así si está como siempre como acechando y ves estas cosas es como jajaja pero son todo graciosos mirale que cara de gilipollas que tiene el gato OMG bueno pues eso y esto lo voy a coger porque estos si que no se roban estos se cogen y punto y eso está muy bien y voy a fundir todos los minerales y mierdas que me he encontrado ah bueno esto es otro hechizo otro hechizo otro mod que diga que como comprenderéis de solucionar los anillos porque si es narsil pues ahí lo tenéis ala creo que ya y aquí hay un montón de florecitas de mierda de estas que están usadas para para poner pero son super útiles para el alquimio yo me las llevo todas porque somos así mira si no no quiero que me jures nada ajá bueno como iba diciendo eh se puede coger aquí veis que aquí hay un aquí hay este para cortar leña te puedes tirar aquí un ratillo te pones a cortar leña y te sacas unos eurillos ahí en plan que dame un duro y la de la posada te los da entonces como yo soy un tipo decente me pongo a cortar leña debajo de la lluvia y todo esto eh me gusta seguir el rol pues no lo voy a robar gol pero la pateo jajaja puedo jugar al fútbol no tío gol ahí gol digo gol digo gol bueno has entendido ehm como soy un tipo decente en vez de ir en una noche lluviosa a aparecer en el castillo de Whiteram que también podría quedar guay pero no me mola tanto eh eh gol deja de cortar leña gracias en vez de hacer eso lo que voy a hacer va a ser venirme a la posada y dormir dormir unas horillas para me costeo la la habitación que igual me sajan 10 de oro oh dios mio otra pantalla de carga me cago en Budapest no Budapest no a ver no no le da la gana de guardar bueno eso que OMG tu que haces aquí se necesita buscar los aliquis fuera uff spoilers bueno a ver tu funda vende leña no se 30 de oro ves y ya esta 6 de leña 30 de oro toma echa un vistazo a esto esto me lo guardo porque son misiones secundarias que luego hago es entretenida la capilla de azura esa tendre que ir para encantar si lo del verde oro también es un coñazo pero bueno no es la verdad esta es entretenida los compañeros si buscan trabajo los compañeros eso es la magia es para los débiles no se a mi no me juntes con esa gentuza de los elfos eh que yo soy un un breton hecho y derecho vale pues ya está yo he alquilo mi habitación te llevaré a tu habitación por aquí tu quien eres ah tu eres el que corta dinero el que corta por dinero como yo ajá tu eres el bendigo y esta tía me cae muy bien si te hinchas a puñetazos con ella te hinchas a puñetazos con ella y te sigue a todos sitios es de puta madre a mi me cae muy bien esta tía ala vamos a dormir le doy 24 pero pararé antes no es pantalla de carga gracias al cielo así es que no tendré que parar de grabar bueno tampoco pasa nada bueno a las 9 venga a las 9 me despierto me despierto bien descansado si porque soy muy pro bajo saltando mira otro gatito ah que gracioso hola gatito que pasa colega no no te voy a dar con la espada tranquilo que ademas no puedo matarte o si no no se lol vale voy a guardar y voy a probar a ver si puedo matar al gato no se por por saberlo no no puedo ver ah si si puedo que gracioso que vas a cabrear gato yo en esto no me meto que alguien haga algo no me hagas daño matadlos 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 porque pobre gato tío solo le he congelado un poquito mira esto gracioso dejad de mirarme de mirarme en serio que pesado soy solo le he congelado un poquito a un gato esta pieza está entre las favoritas gentuza esto no pinta bien dios ahora me perseguirán bueno ah ve ha cargado dios mio ha cargado mercenary oh dios mio el gato me sigue gato no me sigas hostia es que me ataca el gato dios chaval vaya mordisco que sabe el gato que heavy deos oh 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 shit ¡Gracias!